Esta canción la pidieron por acá a este lado para toda la gente pisteadora Los que siempre toman decate, los que toman modelo, van a ir No habiendo más, va a decir Una pacífico bien helada Por más tarde cortito Estoy muy joven para encontrarme tan bebido Y hasta muy poco, pero mucho muy seguido A mi la vida de borracho me desgosta Me está matando eso, sí, pero me gusta Y ya no canto en los pajar, ya no es para en los árboles No te mando sin mi espalda, yo me voy a emborraquear Puedo el viernes y el sábado y los tuyos pa' la cruda Y lo mismo me dedico, me dedico a descansar Y hay que seguir tomando metano Aguanten el aire Para mí la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' que tomas, pero si ya no más le están Y hay cuantos saben mis cuacachos de la vida Como los quiero, nada más con la bebida Ya no cantamos pajar, ya no están en los árboles Una noche sin el cole Yo me voy a emborraquear El viernes y el sábado y los tuyos pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Bueno pa' los besos Bueno pa' los besos Ya no cantamos pajar, ya no están en los árboles El viernes y el sábado y los tuyos pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Te mandamos por esto que fue el sinaloenso Y el sábado es un catarino y los rurales Oiga Catarina y los rurales Se agarraron a balazos Hermanitos de mi vida Tienen más de cien rurales Catarina le gritaba Qué bonitos arenales Para agarrarme a balazos con los mentados rurales Y así es dejar la tapora que hermosillo Sonora a los hermanos morales Catarina le gritaba Brincando cerco de alambre Todavía me sobra parque Socorro de bandido Bandido y muerto de hambre Catarina le gritaba Arrastrando cerco de alambre Arrastrando cerco de sombrero Todavía me sobra parque Socorro de paladíacero Cierro por el 300 Catarino le gritaba Con toda su voz completa Al cabo no me hace nada Yo soy del río de Acaponeta Ya con esta me despido Deshojando unos rosales A que se acabe el corrido de Catarino y los rurales Gracias, gracias por ahí Le mandamos un saludo a la gente cananea que nos acompaña A toda la gente del Monsillo que anda por ahí También un saludo para la gente del sur Le mandamos algo por ahí Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Tu mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Tu mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Y al compadre la cumbia que bailaba Como una diosa Yo la adoré Y al compadre la cumbia que bailaba Como una diosa Yo la adoré Su mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Tu mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Tu mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Y al compadre la cumbia que bailaba Como una diosa Yo la adoré Y al compadre la cumbia que bailaba Como una diosa Yo la adoré Su mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Tu mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Y al compadre la comía que bailaba como una diosa yo la adoré Y al compadre la comía que bailaba como una diosa yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Que extraño tu sonrisa, tu voz y tu mirada Que extraño tus locuras y lo bien que la pasabas El tiempo era perfecto cuando tú estabas conmigo No me faltaba nada, no sentía ningún vacío Llegué borracho de amor como toda la noche Mi verdad va a estar, llenarme de amor sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué hay un otro rostro? La mirada a la piel que me vuelve loco Quisiera ser otro, no puede tampoco ser un hebreo de amor Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi todo Y triste me siento por no decir, te quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué hay un otro rostro? La mirada a la piel que me vuelve loco Quisiera ser otro, no puede tampoco ser un hebreo de amor ¿Por qué hay un otro rostro? La mirada a la piel que me vuelve loco ¿Por qué hay un otro rostro? ¿Por qué hay un otro rostro? Ya se reventó mi furcio, donde ya se columpiaban Ya se le acabaron los buceos a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido návido ¿Dónde está tu esposa návido? Estamos poniéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Brasicas del pavido návido Cordón de churumbe El que anda enamorado y no tiene que gastar Que le echen un maldurriado como un perro a remojar Bienvenido al pavido návido ¿Dónde está tu esposa návido? Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Brasicas del pavido návido Cordón de churumbe ¡Adiós! 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 Brasicas del pavido návido Cordón de churumbe Cordón de churumbe Ya que pasó el Furcio pero no bailó va No bailó lo que pasó otra vez Ándale Furcio si no te canto la canción ¡Jajaja! 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 Me puse a colgarle un letrero Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di En él solo dice se vende Porque ya no quiero más saber de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engaño la ingrata Que él no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Mi dada la quiero Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Llegó un comprador a mi lado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engaño la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decían Igual que no supo nunca mi amor apreciar Cuando me ven tus ojos Siento que voy al cielo Puedo decir que miro lo más hermoso del mundo entero Cuando me das un beso Surgen nuestros amores Siento el calor de tu alma Y laten fuerte los corazones Si acaso en algún tiempo tú me dejaras Sé muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo amor de mi alma Como mi virgencita Tú eres mi grande anhelo Tú eres mi grande anhelo Llenas mi vida entera Y sabes niña que yo te quiero Si acaso en algún tiempo tú me declaras Sé muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo amor de mi alma Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo amor de mi alma Que siempre estés conmigo amor de mi alma Un día 28 de enero Como me llena esa fecha A don Lamberto Quintero Lo sella una camioneta Y van con rumbo a su al lado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una burra prieta Con Berto sonriendo dijo Pa' que son las bicicletas Y acerquita de su al lado Ruggieron doce requises Ahí dejaron un muerto Enemigo de lamento Quisiera que fuera cuento Pero señores Este es cierto De arriba Que le acansen a loiga Pura masa, puro sabor y puro pechate Vámonos Esta es la banda guasaveña Un hombre fuera de serie Alegre y atrabanjado Platicando con su morra Él estaba descuidado Cuando hubo unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Tres días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí cayeron tres hombres Por eso el mismo es motivo Cuente que voy a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerda a Lespia Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Yo por yo Te hace falta en colia ca Te hace falta en colia ca Una más Una más Una más Vamos los recios pues Ahí le vamos con el peor Una más Decían que cargaba el diablo Mentiras Mentiras No traiba nada Lo que trae En su cintura Era una Piesto en la escuadra Robaba y mataba a gente Porque así se divertía Música Su cabeza Tenía precio Quiense mil Pecios Valía Música Su madrecita Lloraba y se los decía Música Si me dieran Si me dieran Lebre anexo Quiense mil Pecios Daría Música Ya no llores Ya no llores Madrecita Ya no les ofrezca Nada Música Que llegando A aquel cerrito Dios me rio De la cordada Música Música Ya no llores Madrecita No me estés atormentando Música 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 Que de cierto Vida es que debo Con una La estoy pagando Música Música Esta noche con la luna Y mañana con el sol Música 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 Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Música Y temido del gobierno Música 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 Los rurales Le temían Como si Fuera veneno Música 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 Para quien Se van cantando El corriendo De cual marca Música Música Vale pues Completimos con ese Hay otra melodía por ahí Se llama por los rumbos Avanzamos por ahí Música 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 Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tapame con tu reboso Que ya me muero de frío Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tapame con tu reboso Que ya me muero de frío Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tapame con tu reboso Que ya me muero de frío Mariquita se llamaba La que vive junto al río Música Si porque me la llevé su mamá se me enojó Ahora que me llevé a mí a ver si me enojó yo Si porque me la llevé su mamá se me enojó Ahora que me llevé a mí a ver si me enojó yo Si porque me la llevé su mamá se me enojó Ahora que me llevé a mí a ver si me enojó yo Si porque me la llevé su mamá se me enojó Ahora que me llevé a mí a ver si me enojó yo Si porque me la llevé Música Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Como has estado me da gusto de volverte a ver No has cambiado, eres la misma, yo sigo siendo aquel Aquel que por estar contigo, habla de más lejos Y el que te decía hola, y le decías adiós Aquel que por brindarte agua, cruzó el desierto a pie El que te daba su paraguas, si empezaba a llover No solo por estar contigo, por ser algo común Me amisté con tus amigas, conservo algunas ahora De modo compadre, así son ellas Música No sé con qué ojos me viste, pues poco siempre fui Me gustaba verme triste, eso te hacía reír El que entraba a tus frases, por robar tu atención Solo por decirte un hola, y oírte un adiós Más el tiempo ha cambiado, mucho me transformó Y ahora mira, me has buscado, pero que gran honor No lamento, ya es muy tarde, tengo un gran amor Música Ahora tú me dices hola, y yo te digo adiós Ahora tú me dices hola, y yo te digo adiós Música 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 Dime cómo he de olvidarme de tu forma de amar De esa forma tierna y loca, que me hacía amarte más Nunca, nunca te olvidaré Música Te llevaste lo mejor, siempre te amaré Música Cuando estoy solo en las noches, me pongo a recordar Del llanto de tus enojos, de tu tierno mirar Nunca, nunca te olvidaré Música Si vivo es por tu amor, siempre te amaré Música Música Dime cómo he de olvidarme de tu forma de amar De esa forma tierna y loca, que me hacía amarte más Nunca, nunca te olvidaré Música Te llevaste lo mejor, siempre te amaré Música Nunca olvidaré lo hermoso de tu tierno besar Y aunque me juzgues de loco, yo sé que no podrás Música Nunca, nunca, nunca me olvidarás Música Aunque lo niegues mi amor Conmigo estarás Música Música Eres bonita y por bonita yo te quiero Música Por tu cariño, noche a noche me despelo Música Solo mirando las estrellas me consuelo Música Se me afiguran tus ojitos en el cielo Música Música Son tus ojitos que parecen dos luceros Música Y tu boquita es del color de la cereza Música Tú eres la dueña de mi amor Y yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Música Es mi delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Música Música Cuando te miro el corazón se me alborota Música Y siento cosas que nunca sentí por otra Música Hasta dormido si te sueño se me antoja Música Darte un besito en esa boca que provoca Música Música Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Música Allá en el fondo de tu piel corazoncito Música Que me dejaras que te hiciera un cariñito Música O que me dieras de tu amor solo un poquito Música Tú eres la dueña de mi amor Y yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Música Es mi delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Música 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 Nada se compara contigo Nadie se compara contigo Eres alguien especial Eres mi mejor motivo Llenas de ilusión mis anhelos Eres quien provoca mis celos Eres todo y mucho más Eres mi mayor deseo Eres mi mayor deseo La más deseada Porque a tu aroma Alucino mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas Aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada De quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada Hacer que estalle de pasión mi piel Llenas de ilusión mis anhelos Eres quien provoca mis celos Eres todo y mucho más Eres mi mayor deseo La más deseada Porque tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas Aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada De quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada Hacer que estalle de pasión mi piel La más deseada Porque tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas Aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada De quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada Hacer que estalle de pasión mi piel ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero volver a vivir, quiero ser feliz Busca tu vida y no vuelvas más a mí Nunca te acuerdes de mí, déjame ya en paz Hoy que el amor que muere no vuelve más Encendimos la roca flama de la pasión Pero nunca será ya tuyo mi corazón Nunca te acuerdes de mí, déjame ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más ¡Suscríbete! Nunca te acuerdes de mí, déjame ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más Encendimos la roca flama de la pasión Pero nunca será ya tuyo mi corazón Nunca te acuerdes de mí, déjame ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más ¡Suscríbete! 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 Que me adora, pero apretado no hace bailar cumbia Se me salta y se aparta, se amara su pollera Moviendo la cadera, sufriendo altanera Me dice, baila, baila, baila Báilame la suavecita, mírame, trigueñe y gózame Que la cumbia es sabrosita, si la bailas suertecita Y abriendo los brazos, báilame la suavecita Mírame, trigueñe y gózame Que la cumbia es sabrosita, si la bailas suertecita Y abriendo los brazos, yeah Ándale Pachito, yeah Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, baile la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretada hace bailar cumbia Se me salta y se aparta, se amara su pollera Moviendo la cadera, sufriendo altanera Me dice, baila, baila, baila Báilame la suavecita Mírame, trigueñe y gózame Que la cumbia es sabrosita, si la bailas suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, trigueñe y gózame Que la cumbia es sabrosita, si la bailas suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, trigueñe y gózame Que la cumbia es sabrosita, si la bailas suertecita Y abriendo los brazos Mírame la suavecita, si la baila suavecita Mírame la suavecita, si la bailas suavecita Mírame la suavecita, si la bailas suavecita Mande, mande El ayudante El ayudante, saluda a Rosendo y a Laura La tierra encima y Guasave el mundo, que el mundo ruede ebrio de amor para Cindy de Campton ahí está chaparrieta de mi vida se llama el Wissache no lo leo este, no lo leo no lo voy a leer me llama 5957 leo California para Patty a Mezcua y Lupe de Zamora Michoacán, un saludo como no Omar Ibera Omar Ibera salud por ahí salud para María Camila de Jalisco, Agualulco Parra, Chihuahua la familia Pacheco salud dice para mi padre que para descanse, confusión seguridad, no dejen bailar quieren que la dejen bailar a mujeres por favor cálmense la seguridad cálmense déjenla bailar chihuahua y chihuahua y no la dejan bailar me la dejan ir no, me muero vamos a ver como la hacemos para que la dejen bailar te amo súbeme contigo salud te lo ruego salud vamos a seguir bailando si es que nos dejan la seguridad gracias vete con él quiere usted mi nuevo amor mi casa nueva Cindy Maribel de Zacatecas la virgencita también palo verde aquí es la iglesia palo verde ahorita lo echo se lo echaré 118 balazos despreciamos la imagen voy a complacer por ahí con esto que pidieron se llama que el mundo ruede dice yo sé muy bien que no me quiere más sin embargo más sin embargo yo te amo con que te dejes que yo te quiera aunque tú no quieras que me interesa si tú me quieres sí o no yo lo que siento es un poquitito de sentimiento pero no lloro pero no lloro no tiene caso nada me gano con que me mires que estoy llorando si no me quieres yo con quererte soy muy feliz y mis amigos me aconsejan que ya te dejes que no seas tonto que no te quieres y yo les digo que no necesito que me lo digan con que te quieran que el mundo ruede y al día que tú me digas que yo te dejes te dejes te dejes y aunque me cueste toda la vida que importa que yo le sufra todos los días pero hasta que digas que yo te dejes será ese día y el día que tú me digas que yo te dejes te dejes te dejes y aunque me cueste toda la vida no importa no importa que yo le sufra todos los días pero hasta que digas que yo te dejes será ese día y tus amigos me aconsejan que ya te dejes que no seas tonto que no me quieres y yo les digo que no necesito que me lo digan con que te quieran que el mundo ruede ahora sí señores vamos arriba con el ánimo con eso que se llama el tamarindo uno, dos y tres vamos vamos camarito camarito y las mujeres que guardan todos sus sentimientos y mi mujer me pide yo le doy yo le doy yo le doy y de tres yo le doy tres y a su cama yo no le rindo uno, dos y tres uno, dos y tres uno, dos y tres uno, dos y tres camarito 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 es de las mujeres que guardan todos sus sentimientos mi mujer me pide yo le doy uno, dos y tres yo le doy y de tres yo le doy y a su cama yo no le rindo uno, dos y tres camarito uno, dos y tres camarito uno, dos y tres camarito uno, dos y tres como siempre para la raza Mazatlán tú me pides camarón y yo te lo voy a dar yo te quiero un caldo por ti lo voy a pescar ahí tengo mi caldo voy a estar quitando el calmar voy a estar en el lago para poderlo apretar camarón ¿por qué eres camarón te lo voy a dar Cuando vamos a la calle, llevo amigos de llorón Cuando me llevo mi guitarra, para alegrarme el corazón Ahí tengo mi trago, me he quitado el palmar Voy a estar en el agua, para poderlo pensar Camarón de los tú quieres, camarón de los tú doy Camarón de los tú quieres, con salsita y con licor Camarón de los tú quieres, camarón de los tú doy Camarón de los tú quieres, con salsita y con licor ¡Buenos sabores! ¡Vamos, vamos! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, yo te lo voy a pegar Ahí tengo mi trago, me he quitado el palmar Voy a estar en el agua, para poderlo pensar Camarón de los tú quieres, camarón de los tú doy Camarón de los tú quieres, con salsita y con licor Camarón de los tú quieres, camarón de los tú doy Camarón de los tú quieres, con salsita y con licor Camarón de los tú quieres, con salsita y con licor Camarón de los tú quieres, con licor ¡Vamos, vamos! Caterina y los rurales Se agarraron a balazos El bonito de mi vida, tienen más de cien rurales Catarino le gritaba Que bonitos arenales Para agarrarme a balazos con los mentados rurales Y así es dejar la tapora que hermosillo en Sonora Los hermanos morales Catarino le gritaba Brincando cerco de alambre Todavía me sobra parque de bandidos y muertos de hambre Catarino le gritaba Arriesgándose el sombrero Todavía me sobra parque de son puras palas de acero Catarino le gritaba Con toda su voz completa Al cabo no me hace nada Yo soy del río de Acaponeta Ya con esta me despido Deshojando unos rosales A que se acabe el corrido de Catarino y los rurales Gracias, gracias por ahí Le mandamos un saludo a la gente cananea que nos acompaña A toda la gente hermosillo que anda por ahí También un saludo para la gente del sur Le mandamos algo por ahí Esta canción la pidieron por acá a este lado Para toda la gente pisteadora Los que siempre toman decate Los que toman modelo Van Dijk No habiendo más Van Dijk Una pacífico bien helada Por más grande, cortito Estoy muy joven para encontrarme tan bebido Ya tomo poco, pero mucho muy seguido A mí la vida de borracho me desgusta Me está matando eso, sí, pero me gusta Ya no canto los pajares, ya no están en los árboles Los remanes y mi alcala Yo me voy a emborrachear Puedo viernes y sábado Y los tuyos para la cruda Y lo mismo me dedico, me dedico a descansar Y hay que seguir tomando el metano Aguanten el agua Por eso ¡Llevo! ¡Llevo! Pa' mí la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' que tomas, pero si ya no más siesta Y hay cuantos saben mis cuacachos de la vida Como los quiero nada más con la bebida Ya no canto los pajares, ya no están en los árboles Una noche y mi alcala Yo me voy a emborrachear Puedo viernes y sábado Y los tuyos para la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar ¡Llevo! 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 Ya está ropa los besos Bueno ¿También? Tú si me haces pintar Mira la voz Mira la voz Toma Ya estuvo suave la penúltima la hicimos No más que sirvan y luego, luego nos huamos Ya estoy bebido, ya me voy, ya me despido Me estoy tomando nada más la del activo Ya no cantando pa' acá, ya no están en los árboles Los dejo en mi alcalde, y me voy a enfocar el cielo Un día frente y sábado, los sueños pa' la chura Que lo mismo me dedico, me dedico a descansar Llegué borracho de amor, como todas las noches De albestar, llenarme de amor, sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué? Hay un otro ronso Una mirada a la piel, que me vuelve loco Quisiera ser otro, no puede tampoco Ser un hebreo de amor Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi todo Si triste me siento, por no decir, te quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué? Hay un otro ronso La mirada a la piel, que me vuelve loco Quisiera ser otro, no puede tampoco Ser un hebreo de amor La mirada a la piel, que me vuelve loco Para el que nos hacemos el de la mañana De la mañana Manda Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Tu mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Tu mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Y al compadre la comía que bailaba Como una diosa, yo la adoré Y al compadre la comía que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Tu mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Tu mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Y al compadre la comía que bailaba Como una diosa, yo la adoré Y al compadre la comía que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Tu mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Tu mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Y al compadre la comía que bailaba Como una diosa, yo la adoré Y al compadre la comía que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón El tiempo era perfecto cuando tú estabas conmigo No me faltaba nada, no sentía ningún vacío Ya se reventó mi furcio, donde ya se columpiaban Ya se le acabaron los buceos a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido, navido, donde está tu esposa navida Componiéndose en vestibido, arreglándose el peinavido Brasicas del pavido, navido, cordón de churumbe Míralo, míralo Oh furcio, he jodido el furcio Míralo, míralo, pásale pa' frente furcio El canal enamorado y no tiene que gastar Que le echen un mal de diablo como un perro a remojar Que ven y pida el pavido, navido, donde está tu esposa navida Componiéndose en vestibido, arreglándose el peinavido Brasicas del pavido, navido, cordón de churumbe El que quiera ser mi amigo, otras cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buena silla para correr Bienvenido al pavido, navido, donde está tu esposa navida Componiéndose en vestibido, arreglándose el peinavido Brasicas del pavido, navido, cordón de churumbe A ver si bailar las puedo, o me atasco hasta las greñas Bienvenido al pavido, navido, donde está tu esposa navida Componiéndose en vestibido, arreglándose el peinavido Brasicas del pavido, navido, cordón de churumbe A todos los meseros que andan bien atentos, les mandamos saludos El que anda al enamorado y no tiene que gastar Que le echen un par de diagos como un perro a remojar Bienvenido al bávido, návido, ¿dónde está? Tu esposa návido, no poniéndose el vestibido Arreglándose el peinávido, las hijas del pavido, návido, ¿por dónde yo rompe? Ya me voy para Guasave, a ver a la Guasave, a ver si va que la puedo Con el canto de caladre, que tiene que ir al pavido, návido Tu esposa návido, no poniéndose el vestibido Arreglándose el peinávido, las hijas del pavido, návido, ¿por dónde yo rompe? Ya que pasó el Furcio pero no bailó, ¿verdad? No bailó, lo que pasó otra vez Ándale Furcio, si no te canto la canción Furcio Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di En él solo dice se vende Porque ya no quiero más saber de ti Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije, la vendo barata Porque en ella me engaño la ingrata Que él no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada, se guardó el dinero Dio la media vuelta y oí que decía Igual que la mía, igual que la mía Mi dada la quiero Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije, la vendo barata Y le dije, la vendo barata Porque en ella me engaño la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada, se guardó el dinero Dio la media vuelta y oí que decía Igual que la mía, igual que la mía Cuando me ven tus ojos Siento que voy al cielo Puedo decir que miro Lo más hermoso del mundo entero Cuando me das un beso Surgen nuestros amores Siento el calor de tu alma Y laten fuerte los corazones Si acaso en algún tiempo tú me dejaras Sé muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo, amor de mi alma Como mi virgencita Tú eres mi grande anhelo Llenas mi vida entera Y sabes, niña, que yo te quiero Si acaso en algún tiempo tú me dejaras Sé muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo, amor de mi alma Un día 28 de enero Como me dieron esa fecha A don Lamberto Quintero A don Lamberto Quintero Lo sella una camioneta Con Lamberto Con Lamberto Sonriendo dijo Pa' que son las bicicletas Música Y acerquita de su al lado Un hombre fuera de ser Alegre y atrabancado Música 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 Clínica Santa María Música 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 Su madrecita llorando, lloraba y se los decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezca nada Que llegando a aquel cerrito, yo me rio de la colada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Esta noche con la luna, y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Y Juan Marte era guerrido, y temido del gobierno Eterno Los rurales, le temían, como si fuera veneno Ya con esta me despido, pero le dejo una carta Para quien se va encantando, el corriendo de Juan Marta Ya no llores madrecita, ya no llores madrecita Ya no llores madrecita, ya no llores madrecita No llores madrecita, ya no llores madrecita Quiero volver a vivir, quiero ser feliz Busca tu vida Busca tu vida y no vuelvas más a mi Busca tu vida y no vuelvas más a mi Nunca te acuerdes de mi, déjame ya en paz Busca tu vida y no llores madrecita Porque el amor que muere, no vuelve más Encendimos la roja flama de la pasión Busca tu vida y no llores madrecita Pero nunca será ya tuyo, mi corazón Pero nunca será ya tuyo, mi corazón Nunca te acuerdes de mi, déjame ya en paz Porque el amor que muere, no vuelve más Porque el amor que muere, no vuelve más Nunca te acuerdes de mi, déjame ya en paz Nunca te acuerdes de mi, déjame ya en paz Busca tu vida y no vuelve más Encendimos la roja flama de la pasión Pero nunca será ya tuyo, mi corazón Nunca te acuerdes de mi, déjame ya en paz Nunca te acuerdes de mi, déjame ya en paz Porque el amor que muere, no vuelve más Porque el amor que muere, no vuelve más Que mi novia si sabe, como se baila la combia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando hace bailar cumbia Se me salta y se aparta Se amarra su pollera Moviendo la cadera Sufriendo altanera Me dice Baila, baila, baila Báilamela suavecita Mírame, entreguen y gósame Que es la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilamela suavecita Mírame, entreguen y gósame Que es la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Mírame, entreguen y gósame Andale, Panchito Mírame, entreguen y gósame Que mi novia si sabe, como se baila la combia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, baile la combia señora Me dice que me adora, pero apretado no hace bailar cumbia Se me salta y se aparta, se amarra su pollera Moviendo la cadera, sufriendo altanera, me dice Baila, 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 bailame la suavecita Mírame, trigueña y gózame, que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, trigueña y gózame Que la cumbia es sabrosita, si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, trigueña y gózame Que la cumbia es sabrosita, si la baila suertecita Y abriendo los brazos Y abriendo los brazos Es como el chumbia es sabrosita, mírame, trigueña y gózame el mundo, que el mundo ruede ebrio de amor para Cindy de Campton ahí está chaparreta de mi vida se llama el huisache no lo leo este, no lo leo no lo voy a leer me llama 5957 leo California para Patty a Mezcua y Lupe de Zamora Michoacán, saludos como no Omar Ibera Omar Ibera, saludos por ahí saludos para María Camila de Jalisco, Agualulco Parrach y Guagua la familia Pacheco saludos dice para mi padre, que para descanse, confusión seguridad, no dejen bailar quieren que la dejen bailar a mujeres por favor cálmense la seguridad cálmense déjenla bailar chihuahua y chihuahua y no la dejen bailar que la dejen ir no, me muero vamos a ver como le hacemos para que la dejen bailar te amo súbeme contigo saludos te lo ruego saludos y morales bueno pues está vamos a seguir bailando pues si es que nos dejan la seguridad las mande vete con él quiere usted mi nuevo amor mi casa nueva Cindy Maribel de Zacatecas la virgencita también Pablo Verde ¿quién es la iglesia de Pablo Verde? ahorita lo dejo se lo echaré 118 balazos despreciamos la imagen voy a complacer por ahí con esto que pidieron se llama que el mundo realice yo sé muy bien yo sé muy bien que no me quiere más sin embargo más sin embargo yo te amo con que te dejes que yo te quiera aunque tú no quieras que me interesa si tú me quieres sí o no yo lo que siento es un poquitito de sentimiento pero no lloro pero no lloro no tiene caso nada me gano con que me mires que estoy llorando si no me quieres yo con quererte soy muy feliz y mis amigos me aconsejan que ya te dejes que no seas tonto que no me quieres y yo les digo que no necesito que me lo digan con que te quieran que el mundo duele y el día que tú me digas que yo te dejes vivir te dejes y aunque me cueste toda la vida que importa que yo le sufra todos los días pero hasta que digas que yo te dejes esperar ese día y el día que tú me digas que yo te dejes y dejes te dejes y aunque me cueste toda la vida no importa que yo le sufra todos los días pero hasta que digas que yo te dejes será ese día y tus amigos me aconsejan que ya te dejes que no seas tonto que no me quieres y yo les digo que no necesito que me lo digan con que te quieran que el mundo arruede odia jungle 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 Audio 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 gäller Audiojungle 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 Audiojungle